El Café del Fotógrafo, episodio 115. Muy buenos días a todos y a todas. Soy José Barceló y estás escuchando El Café del Fotógrafo, tu podcast de fotografía con el que además de descubrir técnicas y otros recursos fotográficos, podrás introducirte y evolucionar profesionalmente siempre que quieras de verdad vivir por la fotografía. Bueno, volvemos un jueves más y hoy quiero hablarte de un dilema clásico, pero que siempre está presente en el fotógrafo o la fotógrafa de naturaleza. Tanto si se hace fotografía de paisaje, como si haces fotografía de flora, de fauna o macro, cuando descubrimos algún lugar increíble, un animal o una planta así como poco conocido o lo que sea que hayamos captado con la cámara, pues surge un poco esa duda, ¿no? ¿Lo enseño o no lo enseño? Con todas las consecuencias que eso conlleva. Bueno, si te parece, pasamos ahora en un momento a comentar todo esto del eterno dilema del fotógrafo de naturaleza, si enseñamos una de esas fotos y si decimos dónde las hemos hecho o no. Incluso te he abierto un post en el grupo de Facebook del café del fotógrafo para que un poco entre todos los usuarios, todos los miembros de este grupo, pues podamos debatirlo y conocer así de esta forma vuestra opinión y que no sea simplemente que yo aquí os suelto mi sermón en el episodio de hoy y ya está, ¿vale? Me gustaría abrir un poco de debate. Pero antes de hablarte de esto me gustaría recordarte que en josebarcelo.com barra gratis tienes un nuevo regalo para descargarte, aparte de los que ya tenías antes, te he dejado esos 5 presets que te comenté en el vídeo de ayer del canal de YouTube en el que te enseñaba precisamente cómo instalar presets en Lightroom, pues te he dejado esos 5 presets de regalo para que te los puedas descargar y si no sabes cómo instalarlos, pues ya sabes que tienes ese vídeo del canal de YouTube. Simplemente tienes que ir a josebarcelo.com barra gratis, buscar entre los recursos gratuitos y ahí tienes esos 5 presets para descargarte. Así que venga, ahora ya sí, vamos a ver qué hacemos con ese dilema, por qué surge y qué hago yo o qué suelo hacer yo en esos casos. Vamos allá. Bueno, lo primero de todo es que me gustaría recordaros y casi casi me da hasta un poco de apuro, vergüenza, tener que comentar esto, pero siempre me gusta recordarlo, siempre que hablo de fotografía de naturaleza, que nunca jamás una fotografía debería valer más que el paisaje, la planta, el animal o la roca incluso que estemos fotografiando. Es decir, nunca te deberías plantear el romper una planta porque te molesta para hacer fotos a otra planta, ¿vale? O yo qué sé, presionar a un animal o molestar algo mejor, algún animal que tiene su nido, tiene sus crías, molestarles para hacer una foto. Simplemente como comentario te dejo enlazado en las notas del episodio un enlace a la ética que sigue a EFONA, la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, para que, bueno, que le puedas echar un vistazo y si veas un poco, no son normas, porque tampoco no es que te vayan a poner una multa ni nada por el estilo, pero sí que son las normas que siguen los socios de EFONA y que, lógicamente, es como un poco la ética mínima que debería tener el fotógrafo de naturaleza. Pero, bueno, aparte de esto, de lo que quería hablarte hoy es precisamente de ese dilema, ¿no? Encontramos un lugar, encontramos un paisaje bonito, encontramos un animal, lo que sea que encontremos en la naturaleza, que nos llama la atención y nos parece algo muy interesante, nos parece algo que a lo mejor incluso mucha gente no conoce y nos surge esa duda, ¿no? Decimos, oye, acabo de encontrarme esto, ¿qué hago? ¿Hablo o no hablo de este lugar? ¿Qué ocurre? ¿Estoy aquí? ¿Estoy haciendo fotos? A lo mejor soy de... No, a lo mejor no de las primeras personas, pero sí que de las pocas personas que lo conoce o de las pocas personas que ha podido ver este animal aquí y que sabe que aquí están estos animales o esta flor o el ser vivo que sea. Y, claro, si estamos haciendo fotos, pues al final, normalmente, cuando hacemos una foto, la idea es enseñar esa foto, sea quien sea, pero terminamos enseñándola, ¿no? Claro, y surge un poco la duda. Si la enseño y comento dónde están hechas esas fotos, pues al final se puede abrir un boom de que un mogollón de gente venga a visitarlo, incluso puedan llegar a dañar ese paisaje o ese animal o esa planta o lo que sea. Este dilema no es nuevo, ¿vale? Quizás antes sí que era menos evidente porque, pues lógicamente no había este boom con la fotografía, con compartir fotografías y demás, aunque sí que era más frecuente porque el fotógrafo, pues os estoy hablando de hace muchos años ya, cuando llegaba a muchos sitios, pues muchas veces era el primer fotógrafo que estaba en ese lugar. Hoy en día es difícil descubrir un lugar nuevo. Pero bueno, siempre ha existido, ¿no? Este dilema. De hecho, pues Ansel Adams hacía sus fotografías en Yosemite, os hablé de él, no recuerdo en qué episodio, ¿vale? Lo dejaré enlazado también por si queréis escucharlo. Y hacía fotografías en Yosemite y un poco gracias a sus fotos, pues dio a conocer toda esa zona de naturaleza y de montaña. Y gracias a esas fotos, pues al final se nombró al Parque Natural de Yosemite, se le dio la categoría de Parque Nacional. Claro, ¿ahora qué pasa? Pues que millones de personas pasan cada año por ese Parque Nacional precisamente un poco en consecuencia de las fotos de Yosemite, ¿no? Miles de fotógrafos se acercan a los paisajes que fotografía Ansel Adams. Con lo cual, claro, está ese dilema, ¿no? Es decir, si Ansel Adams hubiese callado, ¿qué hubiese pasado? A lo mejor no se hubiese llamado Parque Nacional y no se hubiese protegido, pero a lo mejor hubiese tardado más en llegar ese boom de turistas y de visitantes a ese Parque Nacional. Ahora, pues lógicamente está todo como más descubierto, es más difícil descubrir algo, pero al final una foto, cuando la hacemos, es muy fácil, que dé varias vueltas al mundo muchísimo más rápido de lo que lo hacía antes. Además, ya no estoy hablando de descubrir una cosa como un explorador que va por el mundo y de repente va descubriendo cosas nuevas, ¿no? Os estoy hablando simplemente de que, oye, conocéis un rincón que a lo mejor solo lo conocen los locales de esa zona, la gente residente, la gente que ha nacido en una zona determinada y que resulta que a través de las fotos se populariza ese rincón cuando nadie lo conocía. Me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a visitar una playa poco conocida en Mallorca y, bueno, no sé si queda alguna playa poco conocida en Mallorca, pero imaginaros que se diera el caso y que de repente, por culpa de una fotografía que he enseñado yo, resulta que luego, al año siguiente, al cabo de dos años, hay un boom de visitantes a esa zona. Bueno, lo vemos al final cuando visitamos cualquier rincón un poco especial, ¿no? Hace unos años, pues, podíamos estar solos, eso pasaba hace unos años en Mallorca en algunas playas, podías estar relativamente solo y ahora es incluso difícil conseguir estar solo en algunos rincones, incluso aunque vayas en horas intempestivas, ¿no? Los fotógrafos, pues, muchas veces vamos al amanecer, vamos al atardecer o de noche y resulta que llegamos allí y dices, oye, estoy en el culo del mundo hablando mal y resulta que tengo un mogollón de gente aquí que cuando estoy en un sitio en el que en principio me esperaba no encontrarme a nadie, ¿no? Además, pues, es fácil encontrarse basura, encontrarse, yo qué sé, plantas pisoteadas, encontrarse un montón de señales de que por ahí ha pasado mucha gente. O incluso, pues, como lo visita más gente, puede ocurrir que se hayan colocado incluso hasta barreras o cuerdas o señales que indiquen, pues, o información del lugar o incluso protejan un poco al visitante. Esto ha ocurrido en algunas excursiones aquí en la isla, que antes tú ibas y hacías la excursión en un paisaje totalmente virgen y ahora resulta que vas y de repente te encuentras una valla, es verdad, de madera, intentando integrarla en el ambiente, pero resulta que hay una valla en medio de la montaña, ¿no? Y dices, oye, ¿a qué viene esto, no? O ha ocurrido, por ejemplo, en un parque natural de esta zona hay un trozo antes de llegar a ese parque que es totalmente virgen, pero luego resulta que cuando llegas al parque natural está todo lleno de señales de todas las excursiones que se pueden hacer de los albergues que hay y dices, ostras, casi es más virgen la parte que no es parque natural que la parte que sí que es parque natural, ¿no? Y bueno, eso es un poco, pues, a lo que lleva toda esa masificación de la publicación de fotografías y de información en internet y demás. Así que, bueno, yo pienso que como fotógrafos tenemos una cierta responsabilidad sobre todo esto, seguramente pensaréis que, bueno, que sí, que es verdad que está un poco esa responsabilidad, pero que gran parte del problema es más del postureo, ¿no?, de esos influencers haciéndose fotos en esos lugares y que al final es esa gente la que atrae a las masas, ¿no? Y bueno, en parte también es cierto, pero esa ya suele ser como la segunda parte, ¿no? Suele ser una primera fase en la que son los fotógrafos, son esos excursionistas, esos un poco más, entre comillas, exploradores, ¿no?, que llegan a esos lugares que a lo mejor no están tan masificados y se ponen a compartir las fotos que han hecho y luego ya sí que llegan esos personajes, influencers, que quieren hacerse notar gracias a esas fotos en esos lugares tan bonitos, pero la realidad es que la responsabilidad es de la primera persona que ha empezado a compartir esa información, ¿vale?, porque luego es cuando llegan las multitudes. La cuestión es que hemos encontrado una especie de flora, de fauna, algún lugar especial y lo hemos fotografiado. Si decidimos no enseñarlo, ¿vale?, decidimos decir, bueno, yo he hecho esta foto, me gusta, me gusta este rincón, pero me lo guardo para mí, para mí y poca gente más, ¿no? Si decidimos no enseñarlo, al final nadie lo va a conocer, seguirá siendo inexplorado, seguirá siendo virgen o si es un ser vivo, pues seguirá viviendo en paz. Si por el contrario decidimos enseñarlo, pues al final la gente lo conocerá. Podemos transmitir el mensaje que creamos más conveniente y podremos hacer que la gente sea capaz de amar ese lugar, ese ser vivo y quiera protegerlo. Claro, surgen un poco esos dos casos, ¿no? Podemos no enseñarlo o podemos enseñarlo. Si decidimos no enseñarlo, en un principio parece que será la opción que más protegerá ese espacio, ese ser vivo, ¿no? Porque dices, oye, pues si no lo enseño no llegará nadie más aquí, entonces seguirá la naturaleza en su estado más puro, nadie lo conocerá y por lo tanto no llegará a las masas o alguna incluso, alguna empresa, ¿no? que quiera construir un hotel, un parque temático o algo similar que haga que llegue, pues, a una gran multitud a este lugar. Pero en este caso, pues ocurren dos cosas. No somos tan especiales, lo primero de todo, en algún momento alguien más como nosotros llegará a ese lugar igual que hemos llegado nosotros y podrá enseñar su foto o dar a conocer el lugar de una forma descontrolada, llenándose un poco el ego, ¿no? Por haber encontrado ese lugar tan especial y que nadie había dado a conocer. Además es lo que os decía, si nadie lo conoce, nadie lo amará y por lo tanto nadie sentirá ninguna atracción por ese lugar, nadie sentirá ninguna necesidad de protegerlo y de cuidar ese espacio. En el segundo caso, es la opción por la que suelo decantarme yo, es darlo a conocer. Darlo a conocer pero no es oye, mirad que guay que he encontrado este lugar, sino darlo a conocer con la máxima información posible y sobre todo con el máximo respeto posible. Por un lado, es lo que os decía, no podemos pensar que somos tan especiales como para que solo nos corresponda a nosotros disfrutar de ese espacio en el mundo, ¿vale? Es verdad que podemos pretender protegerlo pero tampoco no podemos decir oye, será mi rincón secreto. Por otra parte, pues si lo damos a conocer, como decía, la gente podrá valorarlo y si damos información sobre su valor, incluso podrá llegar a respetarlo. Pero, lo que os decía, surgen esos dos problemas, ¿no? Surge, el primer problema es que si el mensaje que estamos transmitiendo no llega claro, no damos un mensaje que la gente comprenda y llega de forma errónea o incluso al público erróneo, imaginaros, por ejemplo, a esos inversores de turismo de masas, pues lógicamente surge el problema de que si el mensaje que lo hemos dado de forma errónea o ha llegado al público erróneo, pues al final es posible que se masifique ese lugar. También puede ser que el mensaje sea claro, que llegue a la gente correcta, a los personajes correctos, a la gente que esté dispuesta a intervenir y a que se proteja ese espacio, pero también puede ocurrir que se vaya diluyendo el mensaje a medida que se va transmitiendo, con lo que al final no llega la información original o se ha diluido tanto que al final el público que recibe ese mensaje, que recibe esa foto con ese mensaje de protección y demás, al final solo ve un lugar bonito al que acudir en manada a hacerse selfies y todas estas cosas, ¿no? Así que bueno, entonces nos encontramos un poco en una especie de marrón, si lo compartimos, pues bien, pero también tiene esas pegas y si no lo compartimos, pues al final más de lo mismo, ¿no? Si no lo compartimos, pues al final nunca sabemos quién va a ser el que lo va a compartir. Ya os digo, yo suelo optar por compartirlo intentando transmitir toda mi pasión, incluso un poco más de la que tengo para conseguir que la gente vea esos lugares no como un sitio en el que construir un hotel, hacer un camping o yo qué sé qué, o construir una mina y explotarlo, sino intento, pues siempre que hablo de algún rincón de la naturaleza y sobre todo si pienso que es un lugar menos conocido, pues intento siempre mandar ese mensaje de respeto, de oye, intentad acudir con el mínimo de coches posible, intentad acudir, pues no hace falta tampoco ir allí a acampar y poner música a todo volumen, no sé, pues siempre intentar transmitir ese mensaje. Bueno, ya os digo, me gustaría saber a ver vosotros qué hacéis, si se ha dado el caso de que hayáis encontrado algo así un poco especial, me gustaría saber cómo habéis actuado y bueno, si nos ha dado el caso, qué pensáis, qué haríais si os ocurriera algo de este estilo, que encontraréis un lugar en el que sí que merece la pena pues conservar, a ver qué pesa más en la balanza, si enseñarlo o no enseñarlo y si os pesa más el decir, bueno, lo guardo y hasta que no llegue el otro que no lo comparta, ¿vale? O pesa más el decir, bueno, lo enseño, intento transmitir ese mensaje. Ya os digo, si os parece, podemos abrir un poco de debate en el grupo de Facebook del Café del Fotógrafo y bueno, mañana tenéis la séptima clase del curso de Biblioteca de Lightroom en la que os enseño cómo funcionan y para qué usamos las colecciones en Lightroom y también la maravilla de las colecciones inteligentes, ¿vale? Que ya os digo, es una especie de colecciones automáticas que según para qué las utilicéis pues os puede venir súper bien. En fin, bueno, como siempre, muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio, sobre todo por compartirlo, por vuestros me gusta, si lo estáis escuchando en iVoox o en el canal de YouTube y si me queréis dejar algún comentario y comentarme un poco a ver qué os parece el programa, el podcast y todas estas cosas, pues ya sabéis, estaré encantadísimo y sobre todo, pues muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo a los cursos permitiendo que tanto el podcast como el canal de YouTube, el blog y lógicamente los cursos pues sigan adelante. De verdad, que muchas gracias por estar aquí un día más, muchísimo ánimo y a disfrutar. ¡Gracias!